¡Grabando! ¡Para Pilko Récord! ¡Sí o no! ¡Charlie García! ¡Oh, sí! ¡El cariñosito de Sayan! ¡Eso, eso, eso! ¡Para ti, linda, chiquita, bolita! ¡Vamos, vamos, Perú! ¿Por qué te fuiste tú cuando más te amaba? Lejos de mi lado no puedo olvidarte ¿Por qué me engañaste si a ti te gustaba? Vivir esa vida, qué mala eres tú ¡Sin llorar, compadrito! ¿Por qué tú te fuiste cuando más te amaba? Lejos de mi lado no puedo olvidarte ¿Por qué me engañaste si a ti te gustaba? Vivir esa vida, qué mala eres tú ¿Por qué te fuiste tú, mujer? Cuando yo más te amaba ¡Oh, sí! ¡Ya no sufras, amigo mío, Néstor Osorio! ¡Habiendo tantas mujeres en el mundo! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Así es la vida, compadrito! ¡Mejor cántale al pueblo del Perú! ¡Así, así, así! ¡Alegra corazones en el norte, centro y sur de nuestra patria! Tú me enseñaste las malas costumbres Yo no engañaba, yo era sincero Ahora soy otro Tú me enseñaste a ser como tú eres Balsa caicionera Se acaba, se acaba, se acaba, se acabará Termina, termina, terminará Todas mis penas terminarán Cuando te baja tu corazón ¡Otra vez! Se acaba, se acaba, se acabará Termina, termina, terminará Mi sufrimiento terminará Cuando te baja tu corazón ¡Vamos, Goyo! ¡Lúcete, Goyo, lúcete! ¡Pica, papá! ¡Toca, papá! ¡Pica, papá! ¡Toca, papá! ¡Ponle sabor! ¡Ponle sabor! ¡Saludos para mi linda gente! ¡Rumaya! ¡Familia, familia, bandaré, flores, marinho, jocariño! ¡Gerber Valeriano! ¡La familia 6 en Conchón! ¡Cómo baila su linda esposa de mi amigo Gregorio, Justina Vargas y sus engreídos, Liger Adriano y Andrea Jimena ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡R crossing! ¡Suscríbete al canal!